Trump dice que se expresó mal sobre la injerencia rusa en elecciones una vez más tras un grave escándalo en el que se vio envuelto el presidente Donald Trump, sus afirmaciones son desmentidas por el mismo frente a las cámaras. 5. Nuevamente a pesar de que existan grabaciones con su propia voz el mandatario presenta excusas y aseveraciones para justificar sus repetidas y controvertidas declaraciones, las cuales cada vez más dejan claro sus intereses y aliados políticos. 6. Fue así como este martes Donald Trump, que, se expresó mal, en la cumbre de Helsinki y aclaró que acepta, las conclusiones, de sus agencias de espionaje de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 tras la ola de crítica recibida por desautorizarlas ante su homólogo ruso, Vladimir Putin. 7. Me expresé mal, quise decir que no veo razón. 8. No veo razón por la que Rusia no estuviese detrás de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca. 9. En la rueda de prensa conjunta con Putin de ayer lunes en Helsinki, el mandatario había asegurado que no veía razón por la que Rusia fuese responsable de esta interferencia, lo que 9. Desató la indignación en Estados Unidos por haber dado más credibilidad a la negativa de Putin que a los informes de sus propias agencias de inteligencia, como la FBI y la CIA. 10. Asimismo, el presidente agregó que tiene «plena fe» en la comunidad de inteligencia estadounidense. 11. Acepto las conclusiones de las agencias de inteligencia de que la interferencia rusa tuvo lugar en las elecciones, apuntó, aunque matizó a continuación que «no hubo conspiración» entre su campaña electoral y Moscú. 11. Trump trataba así de calmar el aluvión de críticas recibidas, incluido desde el seno de su propio partido republicano, por no plantar cara directamente al líder ruso. 11. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 11. 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 11. 17 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan 11. 17 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar tu 11. 17 de julio de 2018 Trump es acusado de «traidor de Estados Unidos» tras declaraciones con Putin 11. 17 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Hombre protesta por el asesinato de sus dos hijos y lo matan en Veracruz 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Gemelas racistas llaman «gordas mexicanas» a «madre e hija» y 17 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Miles de manifestantes participarán en vigilias contra «corrupción» de administración Trump 17 de julio de 2018 Los mejores smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora dice que acepta que Rusia intervino en elecciones de 2016 17 de julio de 2018